Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Para salir del modo de crisis, deja de escuchar tus instintos y sé más estratégico. Un día, el autor Mike Michalowicz se encontraba en una situación de grave crisis. Intentaba desesperadamente sacar a su empresa de una deuda sustancial mediante la generación de ventas. Pero a pesar de que las ventas estaban aumentando, sus ganancias no lo estaban. Con todos los préstamos posibles agotados, y una deuda personal por valor de 365. 000 dólares, Michalowicz vivía en un estado de ansiedad constante. Y para empeorar las cosas, su impresora acababa de atascarse. Michalowicz sacó todas las bandejas y abrió todas las solapas de la impresora, sintiéndose cada vez más frustrado. No había ninguna razón obvia por la que su impresora se hubiera atascado, al igual que no había ninguna razón obvia por la que su negocio estuviera fallando. Michalowicz siguió sacando bandejas, pero con más fuerza. Después de una quinta ronda infructuosa de golpes con bandejas, se detuvo y respiró hondo. Su enfoque actual De abrir y cerrar puertas de forma instintiva simplemente no estaba funcionando. Tenía que probar algo nuevo. El mensaje clave aquí es, para salir del modo de crisis, deja de escuchar tus instintos y sé más estratégico. Tras darse cuenta, Michalowicz examinó con calma la parte trasera de la impresora. Y ahí estaba, un trozo de papel atrapado en el pienso. En cuestión de minutos, la máquina volvió a funcionar. Usar más fuerza no había ayudado a resolver el problema en absoluto. Esta experiencia hizo que Michalowicz cuestionara su enfoque empresarial. Sus instintos le habían dicho que aumentar las ventas lo sacaría de la deuda. Sin embargo, dado que el crecimiento de las ventas no estaba reduciendo la deuda de la empresa, las ventas no eran el problema. Su instinto estaba equivocado. El verdadero problema en cuestión eran las ganancias. En lugar de centrarse en las ventas, Michalowicz tuvo que encontrar una forma de aumentar la rentabilidad, lo que debería empezar a reducirla. Deuda Verá, muchos dueños de negocios luchan por alcanzar sus metas, incluso si tienen suficiente dinero, recursos y experiencia. Esto ocurre cuando, como Michalowicz, no son conscientes de cuál es realmente su mayor problema empresarial. Se esfuerzan por resolver todos sus problemas al mismo tiempo, en lugar de ser estratégicos y priorizar las decisiones en torno a necesidades empresariales claras. Este tipo de comportamiento es un comportamiento instintivo, es decir, seguir tu instinto. Sin embargo, este enfoque para resolver problemas rara vez hace que una empresa avance. En vez de eso, te quedas atrapado en la trampa de supervivencia, apagando frenéticamente los incendios. La herramienta Fix This Next puede ayudarlo a superar la trampa de la supervivencia al analizar sistemáticamente las necesidades de su empresa. En el próximo parpadeo, veremos cuáles son estas necesidades y cómo se relacionan entre sí. Debe atender las necesidades de su negocio desde la base. ¿Conoce la jerarquía de necesidades de Maslow? Es un diagrama en forma de pirámide, dividido en cinco capas horizontales, que representa nuestras necesidades como seres humanos. La capa inferior, la base de la pirámide, representa nuestras necesidades fisiológicas, como la comida, el refugio y el sueño. La siguiente capa es la seguridad. Luego viene la pertenencia. Entonces estima. Y, por último, en la parte superior, está la autorrealización. Para ascender de una necesidad a la siguiente, hay que satisfacer al menos algunas de las necesidades que están por debajo de ella. Por lo tanto, si no tienes alimentos y un lugar seguro donde vivir, tendrás menos capacidad para buscar la pertenencia. Si no tienes amigos ni relaciones, tendrás problemas para ganarte la estima. Y así sucesivamente. ¿Cómo se aplica esto a las empresas? Bueno, las empresas también tienen una jerarquía de necesidades. Además, al comprender esta jerarquía, puede tomar decisiones estratégicas que lo saquen del modo de crisis y dejar su puesto de bombero. El mensaje clave aquí es, debe atender las necesidades de su empresa desde la base. Entonces, ¿qué aspecto tiene la pirámide de la jerarquía de necesidades empresariales? En la base, encontrarás ventas, es decir, el efectivo que generas. Ya sea que vendas aire acondicionado o dirijas una organización sin fines de lucro, necesitas que llegue dinero. De lo contrario, tu negocio caducará igual que un humano sin comida, como en la capa fisiológica de Maslow. Por encima de las ventas se encuentra el beneficio, que le brinda estabilidad y le permite escalar. Es similar a la seguridad en la pirámide de Maslow. Una vez que obtiene beneficios, su empresa ha llegado a una etapa en la que ya no solo cubre sus costos de funcionamiento. Las ganancias respaldan a Order, la siguiente capa de la pirámide. El orden representa sistemas empresariales efectivos que hacen que su empresa sea eficiente y crean autonomía para el personal. El orden se alinea con la pertenencia de Maslow, encontrar el amor a través de la familia, las amistades y las comunidades. En la cima de Order se encuentra Impact, que hace que las interacciones comerciales con los clientes pasen de ser simples transacciones a experiencias transformadoras. Esto equivale a tener confianza, un sentido de autoestima y respeto propio o, como lo llamó Maslow, estima. Por último, la jerarquía de necesidades empresariales se completa con Legacy, que garantiza que su empresa perdure una vez que se haya jubilado. Esto se alinea con la autorrealización de Maslow, las cualidades que nos conectan profundamente con nuestra humanidad. La jerarquía empresarial de necesidades constituye la base de la herramienta Fix This Next. En los próximos parpadeos, exploraremos cada necesidad con más profundidad. Pero primero, veamos los cuatro pasos que puede seguir para salir del modo de crisis y tomar decisiones empresariales más eficaces. Encuentre y solucione su mayor problema empresarial para hacerlo avanzar. Cuando operas en modo de crisis, te sientes presionado a solucionar todos tus problemas a la vez, desde aumentar las ventas y contratar personal hasta aplastar a la competencia. Sin embargo, esto no necesariamente hará que su empresa prospere. De hecho, es probable que se encuentre aún más endeudado, a medida que se vaya agotando cada vez más. Así que resiste el impulso de actuar. En lugar de intentar hacer todo a la vez, tómate un momento para localizar el eslabón más débil de tu empresa. Imagina que estás jugando un juego de tira y afloja, pero, en lugar de usar una cuerda, estás usando una cadena. Ahora imagine que, a mitad del tirón, se rompe uno de los eslabones de la cadena. No importa que seas más fuerte que tu oponente. No importa que estuvieras ganando. El juego ha terminado porque la cadena está rota. Tu negocio es esa cadena, y la mejor manera de permanecer en el juego es encontrar su eslabón más débil y evitar que se rompa. El mensaje clave aquí es, encuentre y solucione su mayor problema empresarial para hacerlo avanzar. Su eslabón más débil es su necesidad vital, la necesidad de su pirámide empresarial que debe satisfacerse para que pueda satisfacer las necesidades. Las necesidades que están por encima de ella. Afortunadamente, puede identificar su necesidad vital en sólo 15 minutos con el método de cuatro pasos Fixed This-Next. El primer paso es analizar su empresa en relación con su jerarquía de necesidades e identificar todas las necesidades que actualmente no se satisfacen. Esto quedará más claro una vez que hayamos explorado las características de cada necesidad en los siguientes parpadeos. El segundo paso es evaluar qué necesidad insatisfecha se encuentra más cerca de la base de la pirámide. Esta es su necesidad vital, la necesidad más fundamental que debe abordarse antes de poder satisfacer las necesidades que están por encima de ella. Por ejemplo, tal vez no esté realizando suficientes ventas para pagar sus deudas, lo que le impide generar ganancias. Esto significa que el segmento de ventas de tu pirámide no es lo suficientemente sólido como para respaldar a Profit, que se encuentra por encima de él. El tercer paso es establecer una solución medible para el problema, y actuar con este objetivo hasta que se satisfaga adecuadamente la necesidad. Por ejemplo, puedes establecer el objetivo de convertir cuatro clientes potenciales en ventas cada mes para obtener ganancias. Por último, el cuarto paso consiste en volver a iniciar el proceso para identificar el siguiente eslabón más débil que debe abordarse. Al aplicar este método repetidamente, fortalecerás sistemáticamente todos los vínculos de tu empresa, asegurándote de que funcione de manera sostenible. Tener suficiente efectivo crea una base empresarial sólida. ¿Qué significa para usted la palabra ventas? Si diriges un negocio comercial, esto podría significar poner tus productos en manos de los clientes. Si perteneces al sector sin fines de lucro, es posible que estés pensando en objetivos de recaudación de fondos. No importa qué tipo de negocio opere, necesita dinero. Y ese dinero debe llegar tan consistentemente como las comidas que uno come para mantenerse con vida. Incluso si tu equipo cumple sus objetivos de ventas todos los meses, no significa necesariamente que estés satisfaciendo las necesidades de tu empresa. Es mucho más complejo que eso. Si constantemente solicitas préstamos para cubrir gastos como la nómina, o no traes clientes de calidad, estás construyendo tu negocio sobre arenas movedizas. Y es por eso que la capa fundamental de la jerarquía de necesidades empresariales son las ventas. El mensaje clave aquí es, traer suficiente efectivo crea una base. Empresarial sólida. Los líderes de empresas incipientes a menudo cometen errores en lo que respecta a las ventas. Excesivamente ambiciosos, pueden hacer promesas a los clientes que no pueden cumplir. Esto le ocurrió a Michalowicz en los primeros días de su primera empresa, Olmec Systems. Estaba instalando una enorme cantidad de teléfonos Void, un tipo de teléfono que puede funcionar a través de Internet. A mitad de la instalación, se dio cuenta de que la tecnología no estaba diseñada para hacer lo que había prometido que haría. Como resultado, perdió enormes sumas de dinero y estuvo a punto de ser demandado. La capacidad de cumplir sus compromisos comerciales es fundamental para las ventas. Basta con echar un vistazo a la lista de las empresas estadounidenses más odiadas de Wall Street, que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y verá las consecuencias de decepcionar a los clientes. Alinee siempre sus promesas con lo que pueda cumplir de manera realista. De lo contrario, en el mejor de los casos, perderás su trabajo. Si eres un cliente habitual, en el peor de los casos, te encontrarás en una situación similar a la de Michalowicz. Pero no es solo usted quien debe cumplir sus promesas para construir una base sólida de ventas. Sus clientes también lo hacen. Una venta no es una venta hasta que el dinero esté en la cuenta bancaria de la empresa. Por lo tanto, para garantizar que su cliente pague, comunique claramente sus condiciones de pago y establezca un procedimiento, como opciones de pago, como respaldo. Por último, es crucial que su empresa venda lo suficiente como para proporcionarle ingresos. Muchos empresarios renuncian a un salario en los primeros años. Sin embargo, si desea que su empresa sea sostenible, también debe cubrir los costos de sus necesidades básicas. De lo contrario, ni usted ni su empresa alcanzarán los niveles fundamentales de ninguna de las dos pirámides, lo que significa que nunca superarán el modo de crisis. Llegué a un estado de rentabilidad permanente replanteando su forma de pensar sobre las ganancias. Cuando se trata de dinero, la mayoría de nosotros tenemos un hábito muy molesto. Gastamos cada centavo que cae en nuestras manos. Cuanto más tenemos, más gastamos. Y si bien esto es bueno para la economía, no necesariamente nos hace ningún favor. Para los dueños de negocios, este gasto a menudo toma la forma de reinvertir diligentemente las ganancias en el negocio. Más dinero significa más posibilidades para más productos y, por lo tanto, más ventas. Sin embargo, un aumento en las ventas no necesariamente genera más ganancias, especialmente si los costos aumentan para cumplir con los requisitos. Si quieres que tu negocio sea sostenible, debes priorizar las ganancias por encima de la reinversión. El mensaje clave aquí es, llegue a un estado de rentabilidad permanente reformando su forma de pensar sobre las ganancias. Los empresarios suelen pensar que las ganancias significan generar dinero a través de las ventas. Pero en realidad, las ganancias son dinero que se puede sacar del negocio y gastar como se quiera. Esto puede ser cualquier cosa, desde pagar un préstamo personal hasta comprar una moto. Después de todo, usted es el accionista de su empresa. El beneficio es la recompensa que obtiene por el riesgo que ha asumido al invertir su dinero. La ganancia, la segunda capa de necesidades de la pirámide, no consiste solo en ganar dinero. Se trata de crear estabilidad financiera, lo cual es crucial si quieres ampliar tu negocio sin sentirte abrumado por las deudas. Con dinero adicional bajo la manga, tiene un colchón financiero para superar cualquier cambio inesperado. Esto les da a usted y a sus empleados la confianza necesaria para salir de ese modo de supervivencia. Para crear una rentabilidad permanente, hay que dejar de ver las ganancias como las migajas que quedan cuando se satisfacen todas las demás necesidades financieras. En su lugar, calcule un porcentaje razonable de ganancias para ahorrar. Esto debería ser suficiente para ayudar a liquidar la deuda y crear reservas de efectivo para cubrir todos los gastos durante tres meses. A continuación, deduce primero este porcentaje de tus ingresos por ventas. Para lograrlo, es probable que tengas que hacer algunos ajustes en tu empresa para respaldar la cantidad que calculaste. Por ejemplo, podría significar limitar su línea de productos o aumentar sus márgenes. Es tentador invertir todo lo que tienes en expandir tu negocio. Pero esto no hará que sea rentable. Lo que es más importante es trabajar en pro de la sostenibilidad, que es el regalo que aportan las ganancias. Cree orden en su empresa mediante el diseño de sistemas que respalden la autonomía. Es posible que se sorprenda al saber que nuestros cuerpos luchan activamente contra el cáncer todo el tiempo. Es normal tener una actividad celular descontrolada en nuestro interior. Por lo general, nuestros cuerpos eliminan esas células rebeldes antes de que causen problemas. Solo cuando nuestros cuerpos no lo hacen, nos enfermamos. Las empresas se enfrentan al mismo desafío. Constantemente se enfrentan a problemas que deben resolverse para que la empresa pueda seguir operando de manera efectiva. Pero si estos problemas pasan desapercibidos o si se ignoran, pueden volverse indisciplinados, causar un gran daño a la empresa e incluso significar su fin. Para evitar un problema comercial terminal, debe cumplir con la siguiente necesidad de la pirámide, el pedido. Y para lograr el orden, se necesitan sistemas empresariales. El mensaje clave aquí es, cree orden en su empresa mediante el diseño de sistemas que respalden la autonomía. Tómese un momento para pensar en la franquicia de restaurantes McDonald's. Todos los empleados tienen una función específica que cumplir siguiendo un proceso. Y todos esos procesos se llevan a cabo sin la presencia del franquiciado. No los encontrarás trabajando en la parrilla ni siquiera en una oficina en la parte trasera. Simplemente no están ahí. ¿No sería increíble si su empresa pudiera funcionar sin necesitar constantemente su opinión? Pues bien, una vez que hayas completado la capa de pedidos, tu empresa funcionará de forma tan autónoma que podrás tomarte un mes entero de descanso sin ningún tipo de consecuencias graves. Entonces, ¿cómo satisfaces las necesidades de order? La respuesta está en crear sistemas empresariales que aumenten la eficiencia, y garanticen que el trabajo no se vea obstaculizado. Lo más probable es que ya cuente con muchos sistemas en forma de rutinas y procedimientos. Por ejemplo, es probable que su departamento de cuenta siga una serie de pasos para emitir una factura. Si más de un empleado tiene este conocimiento, su empresa no corre el riesgo de perder dinero si ese empleado está ausente. Por eso es crucial que su personal identifique y documente sus procesos de trabajo. Una vez hecho esto, asegúrese de que la información esté almacenada en algún lugar accesible. De esa manera, si alguien está ausente, otro empleado puede seguir sus procesos para realizar el trabajo. Cuanto más importante sea una persona para una empresa, más crucial será que existan sistemas en torno a su trabajo. Eso lo incluye a usted, como líder. Cuando alguien más puede ponerse en tu lugar, significa que puedes tomarte ese codiciado mes libre cada año para perseguir tus otros sueños. Su empresa genera impacto al pasar de lo puramente transaccional a lo transformador. Ubicado en Freedom, Minnesota, el restaurante de Erin French, Lost Kitchen, tiene un sistema de reservas único. Si quieres disfrutar de su experiencia íntima de la granja a la mesa, debes enviarle una postal durante los diez primeros días de abril. Luego, cruza los dedos y espera estar entre los pocos afortunados invitados el año que viene. French implementó este sistema de tarjetas postales para gestionar las reservas después de que el restaurante ganara reconocimiento internacional. Con sólo un servicio de cena por noche, y una habitación para sólo 45 personas, el personal inicialmente se vio abrumado por las solicitudes de reserva. Sin embargo, French vio este dolor de cabeza como una oportunidad para mejorar la experiencia gastronómica y hacerla más personal. Por lo tanto, después de la fecha de cierre de abril, las postales se eligen al azar y se asigna una reserva. Luego, cada noche, el personal exhibía las postales mientras se preparaba para el servicio de cena. Este simple acto creó una conexión entre ellos y sus invitados. El mensaje clave aquí es, su empresa crea impacto al pasar de lo puramente transaccional a lo transformador. El impacto, el cuarto nivel de la pirámide, representa la creación de una transformación, tanto para sus empleados como para sus clientes. El impacto se produce cuando sus empleados están motivados por el poder de su misión empresarial. Cuando esto sucede, se transforman en embajadores de la marca, encarnando los valores de su empresa. Para lograrlo, la misión empresarial debe estar clara y debe reflejar el verdadero valor con el que los empleados y los clientes puedan conectarse, en otras palabras, no sólo el precio de las acciones de la empresa. Además, es importante pensar en la experiencia que tienen sus clientes cuando interactúan con su empresa. Esto se lo llevó específicamente a Michalowicz, cuando pidió un té chai en Boonton Cófico. El amable camarero le dijo que no preparaban té, sólo café, y luego le sugirió que visitara a un competidor cercano. Incluso le dio instrucciones antes de invitar a Michalowicz a traer su té al café, si quería. Michalowicz quedó tan impresionado que cambió su pedido por un café, que acabó en la casa. Experiencias como esta tienen un impacto enorme. Boonton no sólo vendía café, sino que proporcionaba a los clientes una experiencia acogedora. Y es ese tipo de interacción lo que hace que los clientes regresen. También es lo que los convierte en embajadores de la marca, personas que cuentan a sus amigos, y familiares el excelente producto o servicio que han recibido. Legacy garantiza que su visión perdure cuando se jubile. Cuando Fox Broadcasting Company canceló Brooklyn Nine-Nine en mayo de 2018, sus seguidores inundaron las redes sociales con publicaciones desconsoladas. Mediante una petición, pidieron a Fox que revocara la decisión. Y sólo un día después, NBC Television Network retomó el programa. Su comunidad de seguidores lo había salvado de la extinción. El legado, el quinto y más alto nivel de la jerarquía de necesidades empresariales, se produce cuando una marca adquiere vida propia. Esto es lo que pasó con Brooklyn Nine-Nine. La continuación de la serie importaba tanto a los fanáticos que estaban dispuestos a luchar por ella. Si eso significaba que otra cadena se hiciera cargo de ella, que así fuera. No era Fox lo que les importaba, era el programa. El mensaje clave aquí es, Legacy garantiza que su visión perdure cuando se jubile. Puede que no piense que su empresa es capaz de ganarse la lealtad eterna de sus clientes. Después de todo, no. Muchas empresas tienen el glamour asociado a la industria de la televisión. Sin embargo, todas las empresas pueden lograr el legado, que se deriva del impacto. Una vez que hayas puesto los valores fundamentales de tu empresa en el centro durante la fase de impacto, tu negocio ya no gira en torno a ti ni siquiera a tus productos. Se trata de la huella que su empresa deja en la comunidad. Lograr el legado significa asegurarse de contar con sistemas para hacer frente a los cambios futuros. Si quieres que tu empresa sobreviva a ti, tendrá que adaptarse a los avances tecnológicos y sociales que se produzcan a lo largo del tiempo. Netflix es un fabuloso modelo a seguir en lo que respecta a esta evolución. Una empresa que alguna vez enviaba películas por correo a su hogar ahora las entrega a través de Internet. ¿Quién sabe lo que ofrecerá a los clientes en el futuro? Quizás una experiencia interactiva descargada directamente a tu cerebro. Para guiar la evolución de su empresa a lo largo del tiempo, es importante evaluar trimestralmente cómo sus actividades respaldan sus valores fundamentales. Desviarse del rumbo de vez en cuando es inevitable. Sin embargo, si adoptas el hábito de revisar tu posición con regularidad, podrás corregir el rumbo antes de viajar demasiado lejos en la dirección equivocada. Crea una estructura que permita a los líderes de tu empresa convertirse también en embajadores de la marca. Si están viviendo tu visión mientras tú estás a bordo, puedes estar seguro de que seguirán haciéndolo mientras disfrutas de una merecida jubilación. Gracias. 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 Gracias.